Hoy presente, para el Mr. Vato TV, ¡vamos a velar! Y esta es la nueva descarga musical Mr. Vato TV, Mr. Vato TV Vamos a ver, bonita cumbia, sabrosa, sabrosa Hola, vada Mr. Vato TV Vamos a ver, bonita cumbia, sabrosa, sabrosa El cielo cayó gratisos, en la tierra se deshizo Toda la banda de los cachorros 57 Hoy, que a todos se acompañan El Gabo, la Rata, Tocito Llegó el famoso Redacuajo El famoso Rafa Andrés, el famosísimo Santo Valle Y toda la banda, esta noche venga O besosla ya presente siempre Toda la banda unida bárbara ¡Va a ver, bonita cumbia! ¡Va! ¡Va! ¡Que suele! ¡Que suele! ¡Juntos días! ¡Veje! ¡Ya! 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 Barrio 13 ¡Por Lulita la Bella ¡Es Preciado del amor! Lidia, Areli, Edese, Santos Lada Rosa, Erika, Deseo, Chiquito ¡Venga, te anda! ¡Siempre contigo! ¡Cabrón! ¡Ya no se acompaña, Kevin! ¡Te sube la corona por tu voz! ¡La perrona! ¡Ya no se acompaña! Primo, loco, jefecito, típico, el famoso niño de loso El necar, chichito, el boy, el boy El libre palma, una chica, siga por las villas, becas, oye, la famosa M ¡Voy! 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 Vamos a bailar con la banda, becas, por los siglos de los siglos H, investigadores, becas, SM18 Venga, grupos, valerosos Venga, con sabrosos Sabrosos Venga, con los babosos, tíos, los apartados Venga, con los babosos, tíos, los apartados Para el chente, en mis sabrosos Toda la vida se apareció contigo, Mr. Choti Llego, coleccida de falsera La danza con playa, bienvenido Toda la banda cuando vuelve con un cigarro Que el lujo te haga llorar Recuerda, siempre te vamos a apoyar Cuando nos mandamos a cachorros 57 Sebas, la rana, la guana De ventas, losinos, vamos, vamos a hablar De rana por Jasmín, hoy Luisito Ortega Otejita Salsera presente Y el famoso José acá Acá o allá, acá o allá Y para todos los clubes de baile Ya nos acompaña Conejita Salsera De que, de suelo cayó en la rosa En cada pétalo decía Te amo a rever los olvidos Ya no se acompaña contigo, viste, choc Esta noche Hoy de parte del famoso Che Mr. Vato TV Mr. Vato TV Ya, se me metió en la chicatera La trago chiquillito Tal vez existe la famosa padería del sabor Padería Juan, el tiempo Siempre con el chiqui Chiqui, chiqui, chiqui Juega con su rai Juega con el Epa Guaui Vilo, vilo, vamo Y la pequeña luz La la banda de investigadores Presente toda 18 SM18 Contigo, viste, choc Lo que no sonaba Único, chau Único, chau Único, chau Vale, luz ¡Ah, qué sabroso! Para el compa Compa chica hasta el cielo Siempre para siempre Todos los reyes de la gira El John Venga para el TTT El Niki se pará del Surrever La chica maravilla, maravilla, maravilla La trago chica hermosa Duce, chino, crazy boys ¡Vamos, Guadalas! ¡Vamos! ¡Uh, yeah! ¡Ah, ah! Venga, 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 venga 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 A los compañeros de siempre Para la gran familia mexicana Paparistas aztecas Siempre reinarán El Jostrapi Aztequita El Vita Huizca El famoso Checo Chubaca Chapo Lichito Chagui, Choreja El pequeño meca Tungo, canto, mierda, lo brin ¡Oh, hey! ¡Cumbia, papá! ¡Cumbia! Ya llegó el famoso Ebaluqui Son de las nueve con dientes Organización borrachos De baileo De los buenos Muchachos Chaguito Con Carlos Mucic Ortega Toda la banda Checo, checo Choco poderoso ¡So, so, so, so! Último cachito ¿Cómo se va? Dice el pato Suave Venga Sordecito, sordecito, sordecito Para allá, para acá Para aquí, para allá No toco allá No toco tú ¡Ey, ya! Que suévese Dice el pato ¡Oye! ¡Cumbia! En el hospital nacimos en la carretera Ya nos conocimos a Chispa Así nos juntamos Unos chabacos 57 La E Cortito ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Está mucho que! ¡Valeroso! ¡Alexis Edric! ¡Argatizas en los dedos de peta en la bata! ¡Habla, quita y dángase! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Venga la famosa mani! ¡Está mucho que! ¡Ya se va! ¡Ya se va la rola! ¡Fuera de Chuclito! ¡Llegaron los más, los más poderosos! ¿Cómo te sientes? ¡Fuerte y poderoso! ¡Sí, sí, grupo! ¡Valeroso! ¡Aquí está! ¡Con la voz del baboso Luqui! ¡Fuera de Chuclito! Chuchito bella, Chukiluki, 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 Chukiluki ¡Esta! Jesús bella, Chukiliki, Chukiliki Todos los amigos locos de Pechito El Kiki, el Neca, Chuchito Boy, Roy, Piri, Paul ¡El Mambo Zodio del Ocho! La chica se da por la lilla zombie Amedinos el cerebro ¡Siempre con la chulela! Hola, trazo vacío ¡Uno! Y para todos los gente de baile Y para todos los gente de baile